Hola, hijos de Santa Olalla, listos para que les estalle el cerebro. Amigos, amigas, hoy no nos enfrentaremos a una pregunta más. Vamos a asomarnos a una de las cuestiones que más asombro y misterio han generado a lo largo de la historia del ser humano. Será que nos visitan seres extraterrestres, abducciones, apariciones, señales. ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué nos puede decir la ciencia de algunas de las historias más espeluznantes de todos los tiempos? Dios, quédate porque you are going to flippate, tío. Ponte cómodo, papi Dross te lo cuenta. Es todo un honor conocerte y tenerte aquí, Dross. Gracias por la colaboración y con ayuda de él, con datos científicos o lo más cercano posible, descubriremos en qué momento de la historia de la humanidad hemos sido visitados por seres de otros planetas. Esto mejor dicho, Dios mío, se va a poner perturbador ahora sí, Dios mío. Anda en moto por un camino aislado en algún lugar del estado de Nebraska. Es entonces, cuando avista algo extraordinario en un lado de la calzada, de una estructura en forma de disco, ve descender unos seres humanoides con largos vestidos y hablando alegremente, para su sorpresa y asombro, los misteriosos visitantes se dirigen hacia él. En un fluido alto alemán, idioma natal del campesino, le explican que la humanidad se encuentra en grave peligro y que él ha sido elegido para iluminar al resto de sus congéneres. Poco después, estos seres, que dicen provenir del planeta Saturno, introducen al terrestre en su nave y se lo llevan consigo, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Ese dato que ven ahí no es sino uno de los tantos casos de abducciones que hay por ahí. No han escuchado el caso de ¡Abtuzcan! ¡Abtuzcan! Esta historia que acabo de contar la relata Carl Sagan en su libro Vida Inteligente en el Universo. Un caso que llevó a Carl Sagan a testificar como aspecto en un procedimiento judicial es que este hombre de Nebraska de procedencia alemana estaba vendiendo cristales de cuarzo de los saturnianos le habían instruido para seleccionar adecuadamente puesto que eran capaces de curar el cáncer. Fue hallado sospechoso de fraude. Por esta razón fue llevado a juicio donde tendría que prestar declaración y aunque la mayor parte de las historias documentadas han fallado a la hora de demostrar pruebas fiables esto no es una cuestión que la ciencia pueda ignorar y merece ser tratada con todo respeto y dedicación. Y es que, aunque ha habido muchos episodios de fraude que han esturbiado este estudio no es nada escabillado imaginar recibir la visita aquí en la Tierra de seres de otros mundos. Solo en la galaxia existen miles y miles de estrellas muchas de ellas con características como nuestro sol alrededor de las cuales giran un sinfín de planetas. muchos de estos planetas podrían tener las características propias para la vida tal y como la conocemos. Por eso, con que nadie ha conseguido una comunicación nadie la ha establecido hasta el momento con una civilización extraterrestre hasta hoy la comunidad científica parece haber consenso. parece solo que se trata de una facción de tiempo solo un poco más de tiempo para que podamos establecer contacto con alguna raza alienígena. El tiempo es un factor relevante en esta historia si bien ya son razonables con las mencionadas constelaciones se multiplican cuando consideramos la totalidad de la escala temporal la tierra surgió hace cuatro mil millones de años y el universo tiene trece mil millones de años te pido que hagas un pequeño esfuerzo conceptualizando esta pequeña idea la vida del ser humano es de unos setenta y cinco años para nosotros mil años para nosotros es demasiado podrían pasar unos treinta y dos generaciones todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad cabe en diez mil años y no hablamos de mil ni de diez mil años ni un millón de años que es demasiado ni de cien millones de años que es una cantidad exagerada se habla de escala de miles de millones de años y esto es realmente impresionante fíjense como hemos avanzado tecnológicamente en solo cien años que no podría ser una civilización que incluso nos lleve a millones de años de ventaja y que logren manifestarse de formas inimaginables cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia así podríamos imaginar que los diez mil millones de años de la primera estrella que empezó a brillar habría tiempo suficiente para otras civilizaciones incluso ellas lograrán ser superiores en tecnología conciencia e inteligencia pues todo esto es algo que se ha intentado cuantificar por un grupo de científicos donde juntos dieron con una fórmula llamada Drake con la que estimaron el número de civilizaciones desarrolladas en nuestro entorno unas estimaciones que ellos consideraban razonables parecían indicar que quizás las civilizaciones más cercanas a nosotros se encuentran a tan solo cien años luz de distancia esto es relativamente poco piense que la vida láctea en distancia tiene unos cien años luz de distancia o sea relativamente muy poco además si tenemos en cuenta la relatividad permite viajes interestelares en poco tiempo propulsión de antimateria motor de curvatura es incalculable debe haber elementos que puedan viajar a través del tiempo y el espacio con facilidad la velocidad de la luz y más esto es algo que científicamente no se podría rechazar nosotros los humanos estamos recién llegados al universo nada más imagina lo que podrían hacer otras civilizaciones que solo están a pocos años luz de nosotros así que científicamente nada se puede descansar la sugiere un contacto entre humanos y una civilización no humana de grandes poderes en la costa del Golfo Pérsico cerca de la ciudad sumeria de Eridu en el cuarto milenio antes de Cristo dice así en el primer año hicieron sus apariciones desde una parte del Golfo Pérsico que bordea hasta Babilonia un animal dotado con uso de razón que era llamado oanes el cuerpo del animal era como el de un pez y tenía debajo de su cabeza de pez una segunda cabeza y pies debajo similares a los de un humano unido a su cola de pez su voz y lenguaje era articulado y humano este ser durante el día hablaba con los humanos y les introdujo en la escritura y las ciencias y en todo tipo de arte les enseñó a construir casas a fundar templos a compilar leyes y les enseñó los principios de geometría les hizo distinguir las semillas de la tierra y les enseñó a recoger frutas cuando el sol se ponía este ser volvía al mar donde pasaba la noche dioses se caracterizan por tener diversas formas no todas humanas son de origen celestial cada una asociada a una estrella diferente el cosmos se concibe como un estado gobernado por una asamblea democrática de dioses que toman las decisiones sobre el destino de los seres nada diferente de lo que se esperaría de una red de civilizaciones confederadas en la galaxia tendríamos también indicios de una astronomía avanzada para sus posibilidades parte de la astronomía sumeria están recogidas en sellos cilíndricos en cada uno hay una clara representación de un objeto celeste con un círculo o esfera central rodeado por otros círculos más pequeños el círculo central con rayos puede representar una estrella ¿qué serían entonces los círculos más pequeños que lo rodean? parece lógico suponer que representan planetas ¿una descripción del sistema solar 5000 años antes de la llegada al mundo de Copérnico? esto es cuando menos curioso es más incluso este relato cumple el último requisito de Sagan pues esta intervención explicaría algunos de los misterios que hoy cubren la civilización sumeria y es que esta civilización surgiría en torno al año 4500 a.C. entre los ríos Tigris y Éufrates y origen a las civilizaciones posteriores los Acadios, Babilonios, Asirios y Persas por lo que se puede considerar la primera civilización humana y nosotros descendiente de ella lo cierto es que no se sabe de dónde surge esta primera civilización y está rodeada de enormes misterios su idioma es extraño y en ella surgen grandes avances en un periodo de tiempo muy corto la escritura la rueda el calendario el sistema exagesimal la cerveza el horno o el sistema jurídico hasta tal punto es enigmático el origen de esta la primera civilización humana que es denominado como el problema sumeria bueno muchachos entonces esto es impresionante eso es increíble porque incluso recuerdan las pirámides de Egipto quién pudo mover esas piedras quién pudo decirle a esta gente cómo hacer ciertos cálculos matemáticos la comprensión del espacio la arquitectura cantidad de maravillas que se lograron que son realmente difícil de creer que se hayan establecido y se hayan logrado para su época como si alguien hubiera llegado y les hubiera dado una pequeña manito una pequeña ayuda entonces no sé si en algún momento alguna civilización llegó y lograron ellos unos avances significativos que también es impresionante eso es increíble y uno dice cómo pero hay demás ahí está el verdadero misterio pero es más que obvio y evidente que hemos tenido una influencia del exterior de alguna u otra manera el contacto se ha establecido y eso es más que mejor dicho eso es algo más que evidente más que lógico eso sí no se puede negar entonces muchísimas gracias Dross Dios te bendiga y ahí nos estamos hablando muchachos y los espero en más videos de El Príncipe de la Colina con su amigo Stamer Barón Dios me los bendiga ¡Gracias!